Bardo, bienvenido. Aquí estamos. Ay, me estoy muy contenta. Listos para el ataque. Listos para el ataque. Y padre, sí, hablar de esto, el pesimismo y el optimismo, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vienen? ¿A dónde nos llevan? Porque a veces habemos quienes pensamos siempre que las cosas van a acabar mal y luego como que hay quien dice, no, yo lo ratifico, es la realidad, yo soy realista. Sí, yo creo que la palabra justa, ¿cuál es su origen? Su origen puede ser de dos tipos, uno temperamental y otro adquirido. Entonces, hay personas por temperamento pesimistas, un poco sí, no radicalmente, pero en general sí. Son aquellas personas que son clasificadas como secundarias y que de alguna forma le dan muchas vueltas a las cosas, tienen una valoración de los hechos tendente siempre a ver lo negativo. El famoso punto negro en la sábana blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una parte temperamental. Pero es la más importante. No, no es la más importante. La más importante es la parte adquirida. Entonces, cada uno de nosotros puede modificar esa parte adquirida, evidentemente. Muchas veces, perdón, nace, pues, de la misma educación. Si la mamá es una mamá que siempre se está lamentando, y aquí, muy importante para las mamás, que hagan un pequeño examen de conciencia y decir, yo me estoy lamentando siempre en casa por lo que no va, y hoy amaneció mal y no me alcanza el tiempo y no tenemos dinero y qué fastidio con esto. Entonces, lamentaciones, lamentaciones, entonces el niño, queriendo o no queriendo, va asimilando una visión de lamentación de la vida. Todo lo ve en una clave de problemas. Y ahí se le va quedando una visión pesimística de la vida. Ve solo cosas negativas. Mientras que por el contrario, si tiene una mamá, educadores, positivos, cuando hay una positividad, un optimismo, luego vamos a profundizar los dos conceptos, porque hay que profundizarnos. No podemos dejarlos así, pesimistas, optimistas. Todo tiene un desarrollo. Entonces, si tiene una mamá optimista, y optimista no quiere decir que, bueno, por temperamento lo es, y es un poco superficial, alegrona, y pues vamos adelante, no importa. No, es una visión mucho más completa. Primero, que la mamá se dé cuenta de lo que transmite. Hay muchas mamás que no se dan cuenta de lo que transmite. Ellas mismas son víctimas de sí mismas. Alguien dijo que nosotros somos los padres de nosotros mismos. Ellos, es verdad, somos los padres de nosotros mismos. En el sentido que lo que engendramos y producimos es lo que nos constituye. Y ahí la importancia radical y fundamental de, de vez en cuando, hacer una pequeña reflexión y decir, si soy madre, padre de familia, ¿cuáles son los pensamientos que yo estoy transmitiendo a mis hijos? Imagínate si se trata por el contrario o en complemento de un profesor. ¿Qué es lo que transmite a sus alumnos? En cualquier nivel. Sea niños chiquitos. Si solo se lamenta, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Alguna vez estábamos en un aeropuerto esperando una salida de un avión. Había unos niños jugando, ¿verdad? Y estaba con un grupo de jóvenes. Y les dije, pónganse listos a ver cuántas veces la mamá le dice no al niño. Catorce veces y ni una sola sí. Es no hagas, no quites, no vayas, no te subas, no tomas. No, y ese no, 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 pues va rompiendo una visión de la vida. Este niño solo escucha sus no, pero no escucha un sí. Y normalmente nosotros el no es negatividad. Ya te pone en una visión de que hay muchísimas cosas que yo no puedo hacer. Es correcto, pero también es muy correcto y muy importante decir que sí puedes hacerlo. Y es lo más positivo. Educar con la negatividad, educas en el miedo, en la inseguridad, en muy radical la ley en principio. Mientras que educar en la positividad, educas en el crecer, en el salir adelante, en el ver cosas positivas. Y ahí parece que no, pero se van formando mentes problemáticas, negativas, pesimísticas. O por el contrario, mentes llenas de optimismo. Entonces, ahí tenemos que el origen, como dije, puede ser o fruto de tu temperamento. Ya lo traes, ¿verdad? Según un famosísimo psicólogo. O, sí, es el psicólogo entre la psicología, llamado Lezen, los divide los temperamentos en ocho. Luego cada uno divide en una cantidad distinta, ¿no? Pero bueno, esos ocho temperamentos, más o menos, son generalmente aceptados. Entonces, está aceptado que hay cuatro llamados primarios, que son lo que llamamos nosotros inmediatos, abiertos, comunicativos, etcétera, etcétera. Pocos reflexivos, un poco superficiales algunos, no quiere decir que todos. Y cuatro secundarios, que son los reflexivos, los que miden, calculan, son los indecisos muchas veces, porque ven tantas cosas juntas, ¿verdad? Y entonces, al verlo, tienen tantas opciones que no logran hacer la opción por una. Entonces, ninguno es mejor que el otro. Este es el principio. Los temperamentos son todos formables. Depende ya de la fortuna de la persona. Si se dedica y tuvo la oportunidad de que alguien le guíe en la formación. Hay personas que nunca han tenido una oportunidad de decir, me he formado. O yo busqué los medios para formarme. O tuve la suficiente fortuna, vamos a decir, gracia, que alguien me explicase estas cosas. Encuentro muchas personas que dicen, si esto lo hubiese sabido antes. Ah, si lo hubiese sabido. Pero no lo supiste. Entonces, no lo supe. No tuve la información. No tuve ese dato. Y entonces, entonces creces como, pues eso, planta en el bosque. Sí, yo actúe de acuerdo a la información que yo tenía. Hoy estamos platicando con el Padre Nibardo Quezada. Esto es aprender a amar. Y nos preguntamos, ¿qué es el pesimismo? ¿Cuáles son sus causas? Pero lo más importante es que también vamos a descubrir el antídoto. El pesismo tiene que ver con una actitud de vida. Con un decir, no me siento capaz de enfrentar mis dificultades. No me siento capaz de salir adelante de este problema. El pesismo tiene que ver con un peso, ¿no? Algo que te pesa mucho, que es un lastre que te impide volar alto hacia donde estamos destinados. Y mira, entre pesimismo y optimismo, que son actitudes de vida, algunos ponen el realismo en el centro. Pero yo creo que podemos ser realistamente optimistas. Vamos a platicar de eso en un momentito más. Además, y muy bien nos ha aclarado el Padre, el pesimismo de base puede ser heredado o temperamental o aprendido en tus circunstancias de vida. Es decir, ya por temperamento tiendes a ver lo negativo de las cosas, tiendes a ser como catastrófico en tu pensamiento. Si esa es tu tendencia, qué bueno que la descubras, porque la puedes vencer. O sea, ya, ya pensé a lo malo, porque así soy yo. Lo primero que pienso es lo malo. Ahora, ¿cómo hago para pensar en positivo sin dejar de ser realista? Porque tampoco queremos un optimismo de ideales, de fantasía, ¿no? De inocencia, ¿no? Un optimismo realista. No he estudiado nada, pero voy a sacar 10. Eso sería falso. Eres ingenuo. Un pesimismo ingenuo, ¿verdad? Sí. No, vamos a ir por un optimismo realista, pero estamos explorando en compañía del Padre Elibardo Quezada qué es esto del pesimismo, sus verdaderas causas y el antídoto que debemos forjar.